Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cookie Clicker. Me habéis pillado justo en medio de un por siete de las galletas. Bueno, me habéis pillado, le he dado yo a grabar. No me habéis pillado vosotros, coño. En medio de un por siete. Así que estoy aquí clicando como un demente. En fin, entre el episodio anterior y este habréis visto que he avanzado muchísimo. He avanzado un montón. No puedo dejar para los vídeos todo lo que quiera hacer en el juego. Es imposible. Si quiero avanzar en el juego, tengo que hacerlo también fuera de cámara. Porque me he dado cuenta de que la progresión del juego es súper larga. Hay un mid-gain y un late-gain. Pero vamos, que se puede alargar el infinito. Y si quiero avanzar, tengo que hacer también cosas fuera de cámara. Dejar el juego abierto, mientras me pongo a jugar al Isaac, en directo, cualquier otra cosa. ¿Vale? Así que desde ese episodio a este, tenemos un montón de envíos. ¿Vale? Que son galletas que van al espacio. Tenemos ya 20. Tenemos 8 laboratorios de alquimia, que es lo siguiente. Y ahora me voy a comprar un portal. ¿Vale? No lo he comprado porque irá a comprarlo aquí con vosotros. Luego he sacado bastantes logros. Tenemos 70 mejoras en total. Tenemos 2 gatitos. Tenemos la leche de frambuesa por los logros. Y tenemos 56 logros. ¿Vale? Bastante guay. Tengo también el del click asombroso. El de hacer click muy rápido. Esto lo he hecho con un autoclicker. Me he bajado un software que lo que hace es autocliquear. ¿Galletita? ¡Uh! Otro por 7. ¡Qué locura! ¿No? Y me han sacado el logro simplemente. Eso y lo he cerrado. ¿Vale? ¿Por qué no me sube esto? No me sube la magia. Más cero. Bueno, y poco más. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más os puedo contar? Voy a comprar el portal. ¡Pum! Una puerta a un nuevo mundo. Estoy generando con el por 7. 1.332 millones. ¡Qué putísima barbaridad! Ah, por cierto, tengo ya un punto de legado también, ¿eh? Tengo un puntito de legado ya. O sea, que podría ascender, pero me habéis recomendado que no. ¿Vale? Que lo mejor es ascender cuando tengas muchos más puntos de legado. Ahora que genero mucho más, de hecho, cuando necesite, cuando necesite, cuando genere aún más y tenga por lo menos 100 puntos de legado, ascenderé. ¿Vale? Y esto lo que hace es darte un 1% más de galletas por segundo, en total. ¿Vale? Para siempre. Como los buffos de las galletitas estas, pues esto es lo mismo. Ascender ahora te otorgará un nivel de prestigio y una pepita celestial. La pepita celestial no sé lo que es, ¿vale? Pero vamos, que el nivel de prestigio es 1% más de galletas por segundo. Así que voy a dejar que stacke ahí, por lo menos 100 más. Y ascenderemos. Tenemos un portal. Esto no tiene minijuegos, ¿no? No. Tenemos el Grimorio, es lo que más utilizo. ¿Vale? Y luego la bolsa de valores, la verdad que me da exactamente igual. Me da mucha pereza. No sé lo que es, realmente. O sea, no sé cómo funciona. Posiblemente me lo habéis explicado en uno de los episodios anteriores, pero no he leído los comentarios. Lo siento, ¿vale? Lo siento, no he leído los comentarios. Ahora cuando acabe aquí me meteré y leeré los últimos comentarios de los últimos vídeos. Porque la verdad que no los he leído todavía, ¿vale? Sobre todo el del nombre este, que os dije que me pusierais nombres. No lo he hecho. Perdonad. Aquí podemos plantar cosas, pero vamos, que tampoco sé muy bien para qué es esto. Bueno. Y en la banca... Ah, la bolsa de valores, es verdad. Pim, pam. No sé cuánto. Esto lo puedo silenciar. Puedo silenciar el jardín. Vale, déjalo ahí. Déjalo así. Y mejoras, por cierto. Tarea antigua, doble eficacia en portales. ¿Cuánto es eso? 10.000... No, son más de 10.000. 10.000.000, ¿no? ¿Galletita? Uh, mis 70 bancas están aumentando. Bleh, 70 bancas. Bueno, 1.500.000.000. Qué barbaridad. Pa, 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 pa. ¿Por qué le cuesta tanto generar magia, gente? Hechizos lanzados 28, total 28. ¿Por qué le cuesta tanto generar magia? Mira, doble eficacia en abuelas. Abuelas cósmicas. Esto afectará... Envíos. Obtiene un 1% de galletas por segundo por 7 abuelas. O sea que los envíos generarán más, ¿no? Con las abuelas. ¿Se lo damos? ¿A qué debería ir por ahora? Debería ir esto, ¿no? Ficáis en templos. Los templos ya están bastante anticuados ya. Eh, sí, debería darle las abuelas, supongo. 190.000.000. 200.000.000. 10.000.000 más. Porque las abuelas ahora se benefician de ellos. Logro es bloqueado. Anciana. ¿Qué se logró? Tenga al menos 7 tipos de abuelas. ¿7 tipos de abuelas? Ah, que hay abuelas raras, ¿no? Hay abuelas raras también. Está muy alta la música, ¿no? Pues estoy grabando, tengo audio. Sí. 200.000.000 de galletas. Esta mañana eran 100.000.000, ¿eh? Esta mañana no, ayer. Ayer tenía 100.000.000.000. Generando 100.000.000. Ahora estoy generando 200.000.000. Pero claro, es que ahora las cosas que me piden, me piden miles de millones ya. El legado... Para el legado tengo que generar 2 billones. Para el legado tengo que generar 2 billones. Esta magia es la hostia, ¿vale? La mano del destino es la hostia. Esto lo que hace es generarte una galleta dorada a la Toria. También tiene un 15% de probabilidad de estallar y darte una galleta de la ira. Que nunca me ha salido, ¿vale? Pero esto es la polla, porque si te sale una galleta dorada de por 7, le das aquí y te sale otra, ¿vale? Igual te puede salir un por 7 de todo y luego un por 777 de cursor. Entonces te hinchas. Y es una fumada eso. Empezas a generar galletas, pero como un putísimo demente. Está bastante guay, tío. De hecho, los demás hechizos no sé, no recuerdo. Todas las bonificaciones activas que harán un 10% más de tiempo. Eso sí, tienes un buffo, pues te lo pones. El hechizo es coger un edificio aleatorio que te... Mira, otra galleta dorada. Qué suerte. Las mejoras son 2% más baratas durante un minuto. Los edificios son más baratos. Lanzo un hechizo a costa de la mitad de la magia con el doble probabilidad de fracasar. Invoca instantáneamente un devorador si se dan las condiciones apropiadas. Este es bueno también, el del devorador. Que es como un bichillo que se pone aquí a comerte tu galleta. Y te va quitando galletas por segundo. ¿Vale? Pero él las va acumulando. Luego cuando lo explotas, te las devuelve más un 10%. Como si te lo volviese con intereses. Mola bastante el devorador. No me ha salido aún, pero lo recuerdo de cuando jugaba hace años. Y conjura 10 veces menos explosiones durante los próximos 10 minutos. Ah, vale. Esto es... Si quieres salvar errores, ¿no? Que reducir la probabilidad de que explote. ¿Me pongo torres mágicas? Para aumentar la magia. Igual me debería poner torres mágicas, ¿eh? 10 torres mágicas son 209 millones. 209 mil millones. Que es una locura, ¿eh? Mira, tengo 20 envíos. 8 laboratorios de alquimia. Un portal. La torre mágica son 10 mil millones. No me da para 5, ¿no? Para 5 no me da ni de coña, ¿verdad? No, ni de coña, vamos. Es cara mucho, ¿no? El coste. Quiero llegar a 30. Es que a mí los números impares, así... Que no son múltiplos de 10... Me da todo el toque, tío. Ay, por Dios. Y así también aumento un poco el maná, ¿no? Ya tengo más maná máximo que lo que me cuesta la mano del destino. Es que todo lo del... Las magias van aumentando... Por tu maná máximo también, ¿sabes? El coste. Esta es la que más parece. Ah, no. Esta es la que más, 75%. Eh, galleta dorada. Uh, vámonos. Me salen muchísimas galletas doradas porque tengo los dos beneficios del... Del trebol dorado, ¿vale? Tengo dos. Habrá más, supongo. Día de suerte y serenidad. En cuanto me salga otro y otro y otro... Te van saliendo galletas doradas cada... Pero vamos, cada nada. Pum, 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 pum. Una tras de otra. Debería darle un envío. Un laboratorio de alquimia. Debería darle un portal, ¿no? Debería ahorrar y darle un portal. 57 millones de galletas por click. Lo que ahora mismo estoy un poco... Dubitativo. Sobre qué darle, ¿no? A ver, ascender no voy a ascender todavía. O sea, olvidados de eso. No voy a ascender aún. Voy a esperar a tener 100 de legado. Para empezar la siguiente run con un 100% de multiplicador gratuito. Tengo ahora mismo un total de multiplicador. 1600. Vale, no, eso porque tengo esto. Espérate. 234%. Eso es contando mejoras y contando todo, ¿no? Pero las mejoras que consigas... Supongo que las pierdes para la siguiente run, ¿no? O sea, las pierdes y tienes que volver a comprarlas, supongo. Bueno, pero las mejoras salvando las galletas... No aumenta en ese multiplicador. Este multiplicador también aumenta con los niveles de terrones de azúcar, por ejemplo. Vale, 200.000 millones. ¿Qué puedo comprarme? Laboratorio de alquimia. Es que no me renta un laboratorio de alquimia. Yo creo que me renta un portal, ¿no? O me rentaría... Me rentaría esto. No, templos no. Esto, pero estos son 10 billones. No puedo llegar a 10 billones. Es mucho. Necesito algún multiplicador fuerte que me haga potenciar esto, ¿eh? Galletita. Galletita. Me salen galletas cada dos minutos, más o menos, o tres minutos. Dos o tres minutos me sale una galleta dorada, ¿eh? ¿Debería ir invocando de estos? Igual debería ir invocando abominaciones. O sea, devoradores. Se te pone aquí, empieza a comer y comer y comer galletas y vas, las va acumulando y luego le explotas y te da un montón. Te da las que te ha comido, más un 10% de beneficio. Están bastante bien los devoradores. A costa de reducirte esto, claro. Te reduce, creo que, un 10% lo generado, ¿no? Pero es worth it, porque lo dejas ahí chupando. Y, yo que sé, al día siguiente, pues, lo revientas. 250.000 millones, casi. Bueno, 250.000 millones. Podría darle laboratorio de alquimia, pero no me renta, ¿verdad? No sería worth it. ¿Qué es lo que más me genera ahora mismo? 32% y 30%. El envío y el laboratorio es lo que más me genera. Esos dos juntos. Así que el portal, el portal son 25 millones, ¿eh? 25 millones no es poco. ¿Cuánto va a tardar en llegar a 25? Me faltan 20 magias más. No me va a dar tiempo, ¿no? En este episodio, a llenar esta barra. Ni de coña. ¿Cuánto llevamos ya? 12 minutos. No me va a dar tiempo a llenar esa barra en este episodio, ¿eh? Porque si me sale una dorada y luego me sale la de 777 con esto, triunfaríamos muchísimo, tío. Bueno, logros ocultos. No sé si me falte alguno, ¿eh? Logros ocultos. No sé si me falte alguno. De estos que se pueden conseguir ahora. En plan, haz clic aquí, por ejemplo, y te sacas un logro, ¿sabes? De esos no sé si tenga. Si lo pongo en inglés. 267.000 billion cookies. No, voy a ponerlo en español. Qué guay como se llena aquí, ¿no? ¿Esto? La frambuesa. Cómo sube, cómo sube, cómo sube. No para de subir. Gaitas doradas. Gaitas doradas. 6. 0,02. A veces aumenta más rápido, ¿eh? 0,02 serían... 1... O sea, 0,1 cada 10 segundos. 1 cada 100 segundos. 100 segundos son minuto y medio, más o menos. 1 en minuto y medio. Más o menos. Creo que no me va a dar tiempo, ¿eh? La mano esta. A menos que pueda generar más de alguna manera. Con más torres mágicas, quizás. 30 torres mágicas. No ha aumentado esto, ¿eh? Cuanto más bajo esté tu contador mágico, más despacio se recargará. Ah, o sea, que cuanto más me aumente... O sea, cuanto más mana tenga, más rápido se va a recargar. Igual si llega, ¿eh? Igual si llega que me dé una galleta y poder activarlo con esto. O sea, lo forzamos con la mano del destino. Igual no sale un buen combo. Si nos sale el por 7 de aquí, más por 777 de los clics... Lo rompemos, ¿eh? Y si tuviera un autoclicker, ya fliparíais. Pero nada, eso va a ser trampilla. Autoclicker no quiero. No quiero hacer trampilla. Que el autoclicker lo que hace es básicamente lo activas y al hacer click, son como 10 clics a la vez. Empiezas... Es una locura. Me lo instalé para sacar el logro y me lo desinstalé. ¿Eh? ¿Qué te dará? Por 7. 1500 millones casi, ¿eh? Por segundo. Y aún así estoy súper lejos de otro portal. Estoy lejísimos de otro portal todavía. Y lo siguiente creo que es la máquina del tiempo, que la vi con un vídeo. Y lo siguiente ya no sé lo que es. Pero vamos, de la máquina del tiempo estoy lejísimos y de lo siguiente más todavía. No sé qué es. Da la caña, 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 da la caña. ¿Completaremos un segundo legado en este vídeo? No creo, ¿no? Ni de coña, tío. ¿Se ha vuelto más ligero en nuestro planeta? Expertos examinan las consecuencias de la explotación intensiva de chocolate. Las minas de chocolate provocan terremotos y socavones. ¿Esas noticias las van actualizando poco a poco? O sea, ¿van metiendo nuevas frases? Es graciosillo, ¿eh? ¿Se ha vuelto más ligero en nuestro planeta? Lo mismo. El bufo dura un huevo ahora, ¿eh? Supuestamente un minuto 17, pero es mentira. Dura el doble. Que creo que estaba bugueado. Cuando lo cogimos creo que estaba bugueado. Ahora sí dura el doble, de verdad. Casi 400.000 millones. Vale. 400.000 millones de galletas. ¿Te imaginas, tío? Perdón. He dormido poquillo hoy. Perdonad que usted esté delante de vosotros. Lo siento. ¿Llegamos al segundo portal? ¿Compramos un segundo portal? Lo que quiero hacer yo en este episodio es conseguir una mano del destino, ¿vale? Vamos a intentar conseguir la mano del destino. Cuando nos salga una galleta dorada hacemos también mano del destino y activamos las dos. La putada es que puede que sea una de las dos galletas doradas sea una simplemente de las que te dan galletas, ¿sabes? Enhorabuena, tantas galletas. Que es un mojón. Tendrían que salirnos dos multiplicadores. Algún multiplicador de portal, por ejemplo, sería la polla también. A ver, una cosa. 10 fábricas son 170.000. No, 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 demasiado. Quiere llegar a 100 fábricas también. Mira, galletas. 60.000. Llegar a 100 fábricas no estaría mal también, porque eso ha desbloqueado un logro. Cada 100 cosas es un logro, ¿vale? Bueno, estamos en la mitad del portal. Casi. Casi la mitad. Llegaremos, chicos, llegaremos, no os preocupéis. Me sigue dando 0,02. Supongo que en algún momento subirá 0,03, ¿no? Me faltan poquitos. Me faltan solo 15 puntos más de magia. También podría darle esto. 4. Sería la mitad, por cual serían 13. Con 17 puntos podría darle esto. Pero con doble posibilidad de que reviente. Igual llegamos, ¿eh? Al segundo punto delegado. Yo creo que llegaremos al segundo punto delegado. Bajamos del billón 900.000. Perdón. 900.000 no. 1.899 millones. 1.898 millones. Es una cuenta atrás. De 1.800 para abajo. Tú, 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 tú. Tío, voy a ponerme el autoclicker, ¿eh? Para que lo veáis. Pero me lo desinstalé. Tengo que volver a instalarlo. Tendré que volver a instalarlo y me da mucha pereza. Descubriré un planeta inmenso chocolate con un núcleo de chocolate negro del 99,8% de pureza. ¿Te imaginas un planeta de chocolate? ¿Cuyo núcleo es una bola de chocolate? Sería una locura. Frenesí. Supuestamente es un minuto y 17. Pero es más. Yo creo, ¿no? Bueno, no. Está bajando muy rápido. Si tuviera el autoclicker. ¿Debería ponerme autoclicker, chicos? O es hacer trampita. ¿Debería ponérmelo o es hacer trampa? Decirte sin miedo, ¿eh? Sin miedo. No tengáis miedo a dar vuestra opinión. Nos acercamos al segundo portal. Nos acercamos peligrosamente al segundo portal. ¿Qué son? Uf. Mucho. ¿Qué es esta hada? Ah, los edificios más baratos, es verdad. Un 2% más barato... ¿Cuántos 2% de mil millones? Joder, es que... 20 mil millones, ¿no? 20 mil millones menos. Qué tontería. Por 20 mil millones menos, no me preocupo. O sea, si le diera esto... ¿Dónde está? Esto. Lo que sean 2% más baratos... Hombre, puedes acumular mucha magia y darle esto. ¿Sabes? Claro, yo creo que la gracia es esa. La gracia es acumular un montón de magia. Cuando tengas muchas torres, acumulas, yo qué sé, 500 de magia. Y le das varios de estos. Y que el precio se recorte un montón. Por cierto, cuando cambias de legado... ¿Guardas los level ups de los terrenos de azúcar o los pierdes? Porque como los pierdas, vaya gracia, ¿no? Si es una cosa que tarda un día en darte. Pepita celestial. Es que no sé lo que es la pepita celestial, ¿eh? Pepita celestial para gastar. Ya nos entendemos. Que es la pepita celestial esa. Igual es una pepita que te da X cantidad de galletas. 10 cursores me he comprado. Pum, de golpe. No me ha subido nada, ¿no? Mira los números, ¿eh? Aquí es que ya tienen que estar... Mira, mira. Aquí han recortado, tú. 1,26e... Más 21. Creo que tarde o temprano tendré que ponerme el juego en inglés. Yo creo que tarde o temprano tendré que ponerme el juego en inglés. Para poder entender cuántos ceros necesito. Mira, esto se recarga ya en 0,03. Bien, vamos a llegar antes de lo que pensaba, ¿eh? A la mano del destino. Me faltan solo 6 de magia. 8 de magia. No, 7 de magia. Con 7 de magia ya... A ver si me sale una dorada ahora y luego otra dorada en 2-3 minutos. Que sea un multiplicador, triunfamos, ¿eh? Una magia cada 0,03. ¿Cuánto es? Uno cada 3 segundos, más o menos. 30, 40 segundos. En 40 segundos gana otro punto, ¿no? A ver. Me debería dar un punto de magia ahora. Ahí está. Uf, lo calculé, chaval. Impresionante, ¿no? Mente galaxia. Qué poquito me falta para otro portal, tío. Son 25 millones. Tampoco es tanto, en verdad, ¿eh? Lo que me da un portal. O sea, me pondrían 240 millones, más o menos, por segundo. ¿Qué te da la da? Por 7. ¿Ves? Este por 7 es lo que necesito con la mano del destino, tío. Para que me salga el por 777 en los clics. Y ahí ya... Broken champ. Pero no voy a tener esa suerte. Ya veréis que no. Uf. Qué cerca estoy ya, ¿eh? Del siguiente portal. Qué cerquita estoy del siguiente portal, papi. Casi no genero nada cliqueando, ¿eh? Me estoy dejando aquí la mano y no estoy haciendo nada. Eficacia en templos. Multiplicador. Doble de eficacia en laboratorios de alquimia. No. Otro gatito. Galletas imperiales. Bingo, centro de investigación. Laboratorio científico y club social gestionado por abuelas. Las abuelas son 4 veces más eficaces. La irregularidad desbloquea nuevas mejoras. Hermano, pero esto me pide una cantidad desorbitada de cosas, ¿no? Me pide mil billones. O un tri... Esto me pide un trillón, ¿no? Eso es muchísimo. Voy a ponerme el juego en inglés. Y voy a empezar a acostumbrarme con el inglés. Billion cookies. Vale, ¿qué me pide esto? Un cuadri... Cuadrillón. Pero mucho mejor así, ¿eh? Un trillón... No sé cuánto... Que tanto cero, tío. Tanto cero me destruye el coco, ¿eh? ¡Ex this bakery! Eh, dos puntitos para esto, ¿eh? Dos puntitos de magia. A ver si me llega justo para cuando me salga la dorada. Veinticinco. Me falta uno. Un puntito más de magia. Vamos. Hechisos casteados, veintiocho. Creo que hay un logro que te pide castear como veinte... Veinte mil hechizos o algo así. No sé cómo... No sé cómo se hará eso. ¿Habrá alguna forma de castear muchos hechizos a la vez? Hombre, con esto, ¿no? ¡Claro! Igual, spameas esto varias veces. Y se te reduce a cero o algo. ¿Funcionará así? Vale, tenemos mano del destino, ¿vale? Tenemos mano del destino. Vamos a combiarlo. Force of the hand of fate. En cuanto me sale una dorada... Mira, ahí está. Dorada. No, esa no. Quiero una dorada... Multiplicador. Esa no. Vale, nos la hemos quitado encima. Ahora, si tenemos suerte y me sale un multiplicador... Hacemos eso y esto, ¿vale? Y puede ser... Una fumada bastante gorda. Puede ser... Bastante tocho. Temples. Vale. 10.000 millones y llegamos al portal. Uh, mira el Legacy. One trillion more cookies. ¿No hay más minijuegos, chicos? Ninguno de estos... Ninguno de estos tiene minijuegos. Portal. ¿Cómo me acaba de bajar, eh? ¿Cómo me acaban de bajar... Toda la galleta de golpe, tú? Qué duro ha sido eso, ¿no? Por 32.000 millones... Por 32 millones. 232 millones, eh. Es que voy rumbo a los 2.000 millones. Al billion. Que no es lo mismo billion que billón, ¿vale? Que la gente los confunde siempre. No es lo mismo billón que... Billion. Uh... Un billion son mil millones. ¿Vale? Y un millón de millones son... Son... Trillion. O sea... Un billón es un trillion, ¿no? En... En inglés. Creo que sí. Venga, hombre, que quiero ver si... Ahí, aquí. Oil up. No sé qué es eso. Voy a darle. Eh, por 7. Pero este no era el que yo quería. Pero mira, mira, mira. Mira cómo sube. ¿Lo veis? Llega a ser el por 7. Me da un logro. Yo voy a Q-Q. Llega a ser el por 7. Y luego el por 777. Y triunfada, tío. ¡Dios! 6. Dios bendito lo que hemos hecho ahí, ¿eh? Pues podría ahorrar para esto. O un par de portales. Ese es el combo, chicos. Ese es el combo. Ese combo es muy bestia, ¿eh? Ese combo es muy bestia. Que lo creo que han dado yo una cookie. ¿Qué es eso? A ver. Esto es por cocinar 10 trillones de galletas. Y serían las noticias. Claro. Vale, ¿qué podríamos darle? Los alchemies. Multiplicador. Los clicks. O podría llenarme de portales. 10 portales no puedo hacer. Ni de coña, ¿no? ¿Me renta llenarme de portales? A ver. Puedo dar un par de factories. Sacamos el logro. Global warming. Podría darle otro... Creo que otro portal estaría bien. Un par de portales. 5 portales. Y... Podríamos darle 2% en total. ¿No? 320 millones. Acabamos de subir 100 millones. De golpe. 100 millones de generación. Está muy bien, ¿eh? Vale, pues ese es el combo, chavales. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Lo voy a dejar por aquí. Y... Pero... Lo voy a dejar generando, ¿vale? En lo que grabo otros episodios. ¡Eh! Hemos hecho esto. Hemos hecho el legacy. Y casi... Casi media barra del otro, ¿eh? Qué locura. Espero que os haya gustado el episodio. Brutal. Nos vemos en el siguiente. Chao.